Producciones El Pollo presenta... Él es tomate, y ella zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Su instrumento favorito. Oye, zanahoria, ¿cuál es el instrumento musical favorito de una patata? Pues no lo sé, ¿cuál es? ¡La flauta travesera! ¿Ah? ¿Y por qué? No sé, pregúntaselo. Vale. ¡Eh, patata! ¿Por qué tu instrumento favorito es la flauta travesera? ¡Ah, una zanahoria que habla! ¡Ah, una beach! ¡Ah! ¡Ah, una tinta! ¡Ah! Gracias por ver el video.